Ahora del Cúcuta Deportivo en la Copa Colombia porque avanzó a la tercera fecha, a la tercera fase, mejor luego de vencer 2 por 1 al Real Cartagena y en la siguiente jornada se verán las caras con el Boyacachico. Real Cartagena pegó primero con anotación de Juan José Salcedo, pero en el segundo tiempo llegó la remontada motilona y con goles de Darwin Carrero y Roque Caballero, los rojinegros ganaron 2 por 1 y clasificaron a la tercera fase de la Copa. Partido intenso, donde comienza perdiendo, pero bueno, en el segundo tiempo salimos con esa actitud de remontar el marcador, se logró que fue lo importante, seguimos por esa senda ganadora y bueno, ahora recuperarnos para lo que se viene. En el primer tiempo, Cúcuta Deportivo no hizo su mejor presentación y en el entretiempo el técnico Lucas Pusineri les pidió más actitud y mantener la calma para dar vuelta al resultado. Mantuvimos esa calma que él nos pidió, supimos que pudimos sacar el partido adelante, no podíamos dejar desmoronar todo lo que estamos haciendo por empezar abajo en el marcador, entonces cada uno ingresó y supo lo que se estaba jugando, entonces gracias a Dios pudimos remontar el partido. Sumando el torneo y la Copa, los de la frontera extendieron su invicto a 15 fechas, producto de 12 victorias y 3 empates. Los motilones ya piensan en Orso Marzo este lunes por el torneo. Sabemos lo que es Orso Marzo, esperamos entrenar bien esta semana, este día que queda para afrontar con mucha responsabilidad ese partido y sumar nuevamente a 3 aquí en casa. En la siguiente fase de la Copa Colombia, Cúcuta Deportivo chocará ante Chico. El juego de ida se cumplirá en Tunja el próximo jueves 3 de mayo a las 8 de la noche.